La participación de los comercios locales, así como los prestadores de servicio en nuestra área, fue parte importante de la Feria de la Familia. Allí pudimos conversar con Janet Blanco. Una de las intervenciones más importantes en la Feria de la Familia, sin duda alguna, es la de Metamorfosis by Janet Blanco. Pues es un lugar dedicado a la belleza y las hispanas, pues es un punto muy importante precisamente cuando hablamos de todos esos tratamientos de última innovación. Bienvenida Janet a la Feria de la Familia. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal el ambiente? Ah, me siento bien emocionada, con mucha energía, mucha gente. He repartido mis business cards. Estoy muy contenta. Sobre todo porque tú ofreces una gama de tratamientos que siempre llama muchísimo la atención. Cuéntame, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué es lo que la mujer más solicita? La mujer quiere transformarse. Entonces el nombre de Metamorfosis es muy contagioso. Toda la gente me dice, ¿qué es Metamorfosis? Es transformación, es renovación, es cambio. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestro spa. Ofreces tratamientos, no solamente para el cutis, sino también para el cuerpo, tratamientos de relajación. Háblame muy rapidito, ¿qué es lo que ofrece en tu spa? No, limpieza profunda para oxigenar las epidermis. También pérdidas de medidas. Tenemos cavitación, radiofrecuencia. El equipo moderno, que es lo último en tecnología. Gracias Jané por participar en la Feria de la Familia y te esperamos el próximo año. Claro que sí, aquí estaré.